Llegan a regalarnos una nueva aventura musical y cerrando esta fase de entrenamientos aquí en la vitrina con ustedes, con Viles Ami. Llegan a regalarnos una nueva aventura musical y cerrando su desarrollo, abastecimiento pa' palen curan apoyo, senda malo yo, hendilo yo, por la arriba puse el gole, no cuesta más palo que senda su desarrollo, abastecimiento pa' palen curan apoyo, senda malo yo. Ando pa' malo yo, un to' más con vilesa, y tán dile más poza pa' quitar esta pereza que estén, abué, por eso están buscando ma'y friend, pa' polé huelga, hendilo yo, buhané, y si vos querés vos polé mini también, y cola que el hoyo, hacen dar y enú también, y mini pa' acá, abuégan, puto susto, si vos sabés no, y te enseña' cubuto, pa' pué aprender, y vos polé huelga también, cuma gender y palenque, en tipo tal y verré, y pa' pué aprender, y vos polé huelga también, cuma gender y palenque, en tipo tal y verré, y pa' pué aprender, y vos polé huelga también, cuma gender y palenque, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!